Bueno, vamos a hacer la intro. Mi nombre es Gonzalo aka Lanfra y hacemos muchos stream en Twitch, estamos, no, me salió mal la concha, la concha, pará, pará, no me gustó, no me gustó, vamos de nuevo. Hey guacho, bienvenidos a un video más, mi nombre es Gonzalo aka Lanfra, para los que no me conocen estamos en stream absolutamente todos los días del año, así que pueden venir a verme en twitch.tv barra lanfra con 4 al final, así que nada, guacho, bienvenidos, espero que les guste mucho, no se olviden de darle like y suscribirse y comentar que eso me ayuda un montón a que lo vea más gente. Hoy vamos a reaccionar a la canción de Seven Kane, Fortuna y Fama y nada, vamos derecho a derecho con el videito, ahí todo el chat saludando, la sube, ok, vamos a ver el maldito video, Seven Kane, Fortuna y Fama, FT, Asan y Seca, god, y dura 3.33, bien, con video me sirve una locura. A ver, un asadito con los pibes, ahí, tronco, alfombra roja, putas, me gusta, me encanta, me encanta, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, es como ahí, tac, tac, manija, manija, tac, me gusta, me gusta, me gusta. Quiero la cima, la puta cima, brother, yo quiero la puta cima. Dejada. Valor. Qué facha que tiene el Seven, eh. Y sí, papá, fuera de los bardos. Esta parte me gusta, este es el estribillo, ¿no? Sí, me gusta mucho. El Asan está haciendo bastantes temas, eh, god. Está apareciendo mucho el FT, god. Bien ahí. Alto auto, descapotable, me encanta. El video está muy bueno, ¿no? Me gusta mucho que los temas saquen con video, siempre lo digo. Está fachero, está fachero. Y el tema está go, también. ¿Por qué se movía tanto el auto? ¿Por qué lo están empujando? Hay alguien ahí atrás del video. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tiene un...? ¿Qué es eso? ¿Un krilling? No lo viven. ¿Qué pasa mañana? Muy bueno el estribillo, se lleva toda, me parece. se esperaban seca que es el productor no lo escuché cantar así no amigo esta era una compañera de la escuela amigo esta es una compañera de la escuela está full pegada amigo si creo que salió en videos de kit keo también todo tipo siempre así full videos increíble boludo me llevé la sorpresa el reencuentro muy bueno muy bueno creo que lo que más me gustó fue el estribillo la rompió la parte de de seven y asan igual muy buenos los tres muy buenas las tres partes pero la parte del principio me encantó muy nacio o sea empezó con el estribillo que fue lo mejor y el video también muy bueno muy bueno muy bueno me gusta me gusta una banda tu cu su respectivo like papá como ustedes tienen que hacer en este video guacho sin más que agregar espero que les haya gustado mucho el video como digo denle like comentario suscríbanse que eso me ayuda una banda no les digo que lo compartan porque no lo van a hacer pero ya con eso ayudan un montón muchas muchas gracias amigos y nos vemos en el siguiente video y en twitch guacho que estamos todos los días adiós y y y Yo solo quiero dejarlo del drama, solo viva el momento, no me importa lo que pase mañana, no me importo cuando me hagan parado, chalo, 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 chalo.